hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver una función exponencial parece que dijera 32 pero es porque me olvidé de poner acá el puntito es 3 por 2 a las x menos 1 bueno a ver cuestiones que hay que saber de esta función exponencial que el dominio son todos los reales o sea el dominio va de menos infinito a más infinito o como nos gusta decir muchas veces todos los reales pero fíjate vos un detalle 3 por 2 a la x jamás puede ser cero jamás en lo que sí podrá acercarse mucho a cero sobre todo cuando x sea un número como por ejemplo menos mil menos diez mil menos un millón claro porque signo menos te va a invertir al un medio te va al 2 perdón te lo va a dejar en un medio y claro un medio a la mil a diez mil a los millón te da cero coma cero 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 entonces se va a ver a medida que x tienda a menos infinito este número va a ir cada vez acercándose más a cero pero no va a valer cero nunca eso que es lo que hace hace que la función jamás puede valer menos uno pero si se acerque muchísimo a menos uno por eso decimos que menos uno tenemos una asíntota horizontal en menos uno después este número te dije una cosa de ese número 3 por 2 a la x que no podía valer cero si se puede acercar mucho a cero por eso la función se acerca mucho menos uno y menos una asíntota horizontal otra cosa que no puede cumplir 3 por 2 a la x es ser negativo a ver no no hay manera que el exponente le cambia el signo al 2 y multiplicado por 3 de negativo con lo cual este número siempre va a ser positivo y bueno cuando sea un número grande viste ese número grande restado uno te va a dar positivo y cada vez más grande más grande más grande quiere decir que la imagen de la función los valores permitidos para la y van a ir desde menos uno sin incluir la función nunca va a tocar al menos uno pero de ahí para arriba claro porque este número es siempre el positivo le entra a dar para arriba y bueno siempre es positivo fíjate la ordenada de origen la ordenada de origen es donde se corta al eje vertical de la si no qué ocurre en ese punto donde se corta el eje de la si es porque equivale cero si equivale cero cuánto vale y bueno es tres por dos a la cero restado uno claro dos a la cero es uno como todo número a la cero cualquier número de 0 1 por 3 3 menos 1 dados o sea que elegí lo corta en dos ahora la cuestión es donde se corta el eje x y ahí aparecen los problemas aparecen los problemas porque una función corta el eje x cuando la función vale cero ves yo te pongo tres por dos a la x menos uno igual a cero y ahí se complicó porque porque yo tengo que pasar el 1 sumando y luego el 3 dividiendo y me queda 2 a la x igual a un tercio claro cómo salir de esa ecuación no 2 a la x igual a un tercio aplicando logaritmos se opone es logaritmo de 2 a la x igual a un tercio el logaritmo hace que este exponente salga multiplicando es una propiedad de logaritmos cuando vos tenés un argumento elevado a un exponente el exponente sale multiplicando igual al logaritmo de un tercio no bueno no me queda otra que pasar el logaritmo de 2 dividiendo así ves y bueno va a ser un número con decimales o sea el valor exacto logaritmo de un tercio dividido logaritmo de 2 pero es importante este valor porque te define ese más ese menos bueno vamos a redondear lo pero amigos es que mucho no me gusta el redondeo porque como es un punto específico logaritmo de un medio dividido logaritmo de 2 ves al eje x lo corta en menos 1 medio redondito vamos a repetir logaritmo logaritmo de 2 dividido no desde un medio logaritmo de un medio me llama la atención pero bueno qué sé yo dividido logaritmo de 2 ahí está menos 1 menos 1 bueno menos 1 es el resultado ah claro porque acá es un tercio claro por eso daba redondito ya me parecía ya me parecía estaba haciendo mal la cuenta bueno es logaritmo ya me parecía de un tercio dividido el logaritmo de 2 ahora sí ya me parecía como dar menos 1 me parecía rarísimo menos 1,59 redondeado redondeado menos 1,50 ese es el valor exacto si lo querés usar es el valor exacto y ahí se corta al eje de las x bueno vamos a ver cómo sería la gráfica te tiras los ejes x y y acá te pones fíjate menos 1 una asíntota horizontal de acá no se puede no se puede pasar para abajo de ahí para arriba al eje de las x se lo corta menos 1,59 menos 1 menos 2 por acá ponele ¿no? y al eje de las x se lo corta dijimos en 2 1,2 no hay mucho más para decir ya en la gráfica vemos cómo viene ¿no? pero bueno tomemos algún valor más tomemos para 1 a ver vamos a tomar algunos valores acá dice menos 2 bueno tomemos para menos 2 tomemos para menos 1 para 0 ya está para 1 y para 2 a ver si x vale menos 2 me queda 3 por 2 a la menos 2 menos 1 bueno hagamos la cuenta 2 a la menos 2 es un cuarto ¿eh? podés verificarlo con la calculadora o sea que te queda 3 por un cuarto es 0,25 es un cuarto y eso le resto 1 y esto me da menos 0,25 bueno para menos 1 me queda 3 por 2 a la menos 1 menos 1 bueno 2 a la menos 1 es un medio ¿eh? o sea que me queda 3 medios que es 1,5 3 por un medio es 3 medios 1,5 menos 1 me da este 0,5 para 0 ya vimos cuánto daba este 3 por 2 a la 0,2 a la 0 es 1 por 3,3 menos 1 da 2 ¿no? ya lo habíamos marcado incluso acá para 1 es 3 por 2 a la 1 menos 1,2 por 3,6 menos 1,5 o sea que para 1,1,2,3,4,5 para 1 da 5 ¿eh? ahí está y para 2, bueno se va se va lejos ¿no? porque 2 al cuadrado es 4 por 3,8 menos 1,7 ¿no? 2 al cuadrado 4,4 por 3,12 ¿no? 12 menos 1,11 ya te decía que si va lejos, bueno se va lejos, no lo voy a marcar bueno la cuestión es que para menos 2 da menos 0,25 por acá abajo ¿eh? y para menos 1 da ya positivo, da 0,5 positivo vamos a subir un cachito el 1 da así bueno mira cómo tiene que ser la gráfica ¿ves? una exponencial y acá está el punto ¿ves? de quiebre entre el conjunto de positividad y el de negatividad porque claro, la función es negativa desde la raíz para atrás ¿ves? acá es negativa bueno lo podemos poner como menos 1,59 de menos 1,59 hasta el infinito es positiva la función pero de menos infinito de menos infinito hasta menos 1,59 es negativa gente linda, yo en lugar de tomar 1,59 es que diría esto a mí me gusta más el valor exacto bueno, dominio, cito, horizontal, imagen, ordenada, origen, raíz, gráfica tenemos todo esta función es creciente siempre fíjense que crece para todo su dominio ¿eh? crece para todos los reales ¿y cuándo? decrece nunca esta función no decrece nunca ¿eh? nunca decrece esta función bueno, espero haber sido claro dudas, preguntas, consultanme la más se llegan al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo video chau chau